Hoy hablaremos de la fuente de la sabiduría. Dice Proverbios 3 del 13 al 18. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos tus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de la vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. ¿Prefieres riquezas o sabiduría? Dios considera la sabiduría mucho más valiosa que las riquezas y el pasaje de hoy dice que todo lo que podamos desear no se puede comparar a ella, como lo indica Proverbios 3.15. La razón por la que es tan valiosa es porque este pasaje se refiere a la sabiduría de Dios, no a la nuestra. Dios creó la sabiduría, así que la mejor manera de obtenerla es conociéndolo a él, su carácter, sus obras, sus caminos y su perspectiva. Cuando hacemos que la búsqueda de nuestra vida sea conocerlo a través de su palabra, descubriremos las bendiciones que acompañan la sabiduría. La principal bendición es conocer mejor a Dios. Al verlo en su palabra, comenzamos a entender su perspectiva y a reconocer cómo está obrando en nuestra existencia. Entonces, nuestra reacción ante las circunstancias de la vida estará alineada con su punto de vista. Dios ve todo con exactitud y sabe con precisión lo que se necesita para cumplir su voluntad en nuestra vida y para conformarnos a la imagen de su Hijo. Todas las demás bendiciones de la sabiduría fluyen con el conocimiento de Dios. Por esta razón, porque cuando nuestra confianza está en el Señor, en vez de nuestro propio entendimiento, podemos avanzar con seguridad y valentía sin dar tumbos a causa del pecado. Cuando oremos, pidamos al Señor esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que puede darnos un mejor conocimiento de Él, pero no solamente un mejor conocimiento, sino una relación de amor y de afecto hacia nuestro Creador y hacia nuestro Salvador. ¡Gracias!